El domingo 12 de octubre, Bolivia decidirá quién la gobernará por los próximos cinco años. Las encuestas parecen dejar por sentado que Evo Morales, en el poder desde el 2006, logrará fácilmente la reelección a la que aspira por segunda vez. Mientras Morales llega con una intención de voto superior al 50%, sus competidores no alcanzan el 20%, lo que los deja lejos en la carrera. ¿Qué significa para Bolivia una nueva presidencia de Evo? ¿Cuál es el alcance de esta elección para el vecindario? Este miércoles a las 9 y 30 de la noche en Teleantioquia Global.